Eh... Chops, si bienvenidos a otro videito, en este video estoy jugando Date.igo en... En... ¿Cómo se puede decir? En privado, por decirlo así. Aquí les voy a mostrar unos tan... un tanque super mega ultra mega chetado. Que uno compulsionaría si se lo encuentra. Eso es muy chetado ese tanque. Espero que les guste este videito. Cuando vean que no hablo es porque me... Quiero concentrar... Ganar hartos puntos. Mostrarles el tanque. Ya quiero llegar al nivel 15. Para tener tanque. Mostrárselos... Osteve. Bueno... El primer tanque que debemos que estar... Tener es... Espíder... Espíder... Que es el que tiene... El hociquito, por decirlo así. Más largo. Después... En el nivel 30 aparece uno que tiene... Que tiene esto... Bueno, sí. Cuyo... Ya pasando el video... Se los voy mostrando. Un nivel para el 15. Bueno... Les recomiendo siempre... Subirle primero... El cosito verde. Es este el que deben que coger. Este. Y así... Coge más velocidad las balas. Y con este... Pueden tener el tanque súper chetado. Que hay veces que ustedes se lo encuentran y... Pillar al extremo. Bueno... La barrita azul... Última... Es a uno... Si quiere la mejora de primeras... Para así poder ganar puntos rápido... Mejor dicho... Que el tanque se mueva mucho más rápido... Y así... Podría ganarle a las balas... En velocidad... Y... Si... El siguiente que pueden utilizar... Es el rojito... Que sigue después del verde... Que se... Incrementa el daño... Y así podrán tener más daño en sus bolitas... Y eso... Una manera mejor de... Ganar puntos... Es con cabezazos... Pero... Así se les gasta mucho la vida... Y si se encuentra con un enemigo... Con un golpe... Lo pueden asesinar a uno... O si empieza a huir... Y se golpea... Varias veces con los cuadritos... Le bajan mucho la vida... Y... Se pueden morir... El chiqui... Como les dije... El siguiente que le pueden mejorar... Es el rojito... Ya no le puedo mejorar más... Si ven que... Ahora se mueren... Los amarillos con un golpe... En este servidor... Aparecen... Enemigos... A matarlo a uno... Los... Triangulitos... Del... Del guardián... Aparecen de la nada... Vea... Como les dije... Aparecen de la nada... Y a uno... Les dan... Unos pepasos... Esos que lo dejan tirado... Bueno... Acá dejamos el video... De hoy... Y... Continuarán... Ehm... El siguiente videíto... ¡Chau chau!